¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un vídeo rápido para ver cómo poner al día nuestro acentador rápidamente y de una manera sencilla y sin muchos jaleos. Pues para ello veis cómo está todo rugoso de muchas aplicarle muchas veces pasta y los restos de metal y demás. Yo utilizo una cuchilla de ésta, la típica de limpiar la vitrocerámica o los cristales. Ya está utilizada varias veces, corta corta, hay que tener un poco de cuidado. La cojo así, en línea recta, no le doy ninguna inclinación para que no corte el cuero, sino en un ángulo totalmente recto. Se desliza. Fijate. Toda la pasta dónde está. ¿Veis? Si le hubiera dado lija sobre la marcha, la lija se hubiera tupido el grano enseguida. Hubiera dejado la lija inclinada en dos pasadas, aparte de lo tedioso y el montón de veces que tendríamos que darle. Sin embargo, de esta manera, pues ya veis. Un momentito. Si hacemos así, un poco a lo bestia y rápido. ¿Veis? Todos los restos del óxido de cromo aquí queda. En un momento tenemos el cuero más o menos limpio. Y ahora sí, ahora sí cogemos una lija de un grano. En este caso es un grano 100. ¿Veis? ¿Veis? Se verá. Es un grano 100. Y le damos. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Venga, enseguida hace tupido la lija y hay que utilizar. y ya está como nuevo ahora que haría yo, ahora le daría con otra lija un poco más finita de un grano 400 para que el pelito se quedara más homogéneo y ya listo para utilizar hemos eliminado todo el exceso de óxido de cromo y hemos dejado nuestro cuero prácticamente casi virgen y a utilizar de nuevo solamente era compartir esto, venga gracias compañeros compañeras, saludos